This is the return of I Dread, Earth Splittington Hey, en un lugar, hey, todos tranqui, reproduciendo buena música, dime quién, dime quién, no, no piensa lo mismo Yo reposo con el disco de Catarsis, Ra que pone cortes y se luce con el ritmo En la comarca existen buenos raperos, buenos grafiteros, buenos breakers, buenos DJs Hey, 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 es lo que hay, imagina cómo sería la evolución de la cultura si dejáramos de hacer siempre las cosas de freestyle Y con ello viaja la evolución en uno mismo, pero no, a veces nos llega el egoísmo Inicio de algún rapero, indicio de egocentrismo, sin darnos cuenta de que si hubiera unión De toda la república seríamos el sismo, que sobrepasa la escala de Richter Yo hago rap de corazón, mi homie, mi fetiche, no digo que sea mejor ni peor que nadie Es Catarsis mi sede y el público decide, solo quiero pasarla bien, disfrutar de este bello momento Seguiré haciendo música el resto de mis días, exponiendo siempre, por siempre lo que siento Ponle un ritmo a tu ritmo de vida, para que la carga se aligere Dile a tu cuerpo, mente, espíritu y corazón, que soporte y que no se desespere Ponle un ritmo a tu ritmo de vida, para que la carga se aligere Dile a tu cuerpo, mente, espíritu y corazón, que soporte y que no se desespere Fuma bebé, drogate si quieres, mientras sea por placer y no por gula Porque somos buenos y estupendos creyentes, fieles y devotos a pecar Oye Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, entiendo Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos, te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Vamos